DESPERTANDO LOS PODERES INTERNOS El hombre es heredero de poderes maravillosos e ilimitados, pero mientras no se dé cuenta de ellos y se identifique conscientemente con ellos, permanecen inactivos y no se manifiestan. Y bien podría no existir en absoluto lo que respecta a su uso por parte del hombre en su estado no despierto. Sin embargo, cuando el hombre despierta a la gran verdad de que es un ser espiritual, cuando aprende que el pequeño yo y la personalidad finita no son en absoluto su verdadero yo, sino simplemente son una máscara del ser real, cuando se da cuenta que su ser real es el ego espiritual, una verdadera chispa divina o rama del eterno logos, cuando entiende que su cuerpo no es él, que su mente no es él, que incluso su alma no es él, todos estos son sólo vehículos a través de los cuales busca expresión, pero que él es espíritu, eterno, inmortal, que forma parte integral del único espíritu y es idéntico a él, entonces entra en una nueva vida de poder casi ilimitado. Es imprudente participar en cualquier práctica mística en un intento de forzar el desarrollo y despliegue de los poderes. Los trances místicos son peligrosos y también son innecesarios. Las experiencias psíquicas y despertar de los centros psíquicos también son peligrosos y nos alejan de nuestra meta. Los ejercicios de respiración cuyo objetivo es despertar los poderes internos son altamente peligrosos y en consecuencia no deben realizarse. El cultivo de la pasividad negativa, tal como inhibir todo pensamiento y volverse bastante pasivo y abierto a cualquier influencia, también es peligroso y debe evitarse estrictamente. En lugar de todas esas prácticas imprudentes, debes reservar un breve periodo de tiempo cada noche y también, si es posible por la mañana, para ponerte en contacto con la realidad. Entonces, deberías esforzarte por comprender que el cuerpo, la mente y el alma no son más que vehículos de expresión, simples servidores del verdadero yo o ego. Esto producirá con el tiempo una conciencia y identidad con el único Espíritu eterno, lo que Jesús llamó nuestro Padre en el cielo. Uno podría proceder de esta manera. Mi cuerpo no es mi ser real, sino que es simplemente lo que me permite vivir esta vida material y ganar experiencia. Mi mente no es mi ser real, sino simplemente un instrumento que yo uso y que obedece a mi voluntad. Mi alma no es mi ser real, sino simplemente una vestimenta de mi espíritu. Mi voluntad no es mi ser real, sino que es algo que yo, el verdadero ser, hago uso. Y así sucesivamente. De este modo, gradualmente te acercas a la gran verdad que no se puede poner en palabras y que solo puede llegar a ser tuya a través de la realización o la comprensión espiritual interna. Además, también uno puede usar una declaración positiva de la verdad con reverencia, pero con total confianza, como yo soy una rama en la vid verdadera. Con el transcurso del tiempo, tendrás un sentimiento de poder y seguridad tremendos e ilimitados. Esta es una gran responsabilidad, ya que este poder debe ser usado solo en el servicio y no para propósitos egoístas. Si se utiliza solo para la adquisición de riqueza y la obtención de poder temporal, el resultado inevitable será un gran desastre. Sin embargo, si se usa correctamente, está destinado a tener una gran influencia para el bien de la vida, aunque sea inconsciente. Y de esto, tú no eres responsable. Procura constantemente servir y bendecir a los demás. Entonces, ya que tú no lo buscas, una multitud de bendiciones entrarán en tu vida de forma espontánea y una gran felicidad será una de las principales. Una vez que hayas encontrado el reino de los cielos, será tu experiencia que todo el bien necesario te será añadido. Este poder también se puede usar para fortalecer el carácter, para superar los conflictos del alma y para construir el cuerpo espiritual que será nuestro vehículo de expresión en los reinos superiores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!